¿Te voy a contar? ¿A quién vamos a matar al día? No, no vamos a matar a... Miren, estas chicas le estaban diciendo cómo saltar de un columpio. Un columpio que en definitiva se compone de solo un palo que había que colocárselo entre medio de las piernas y disfrutar. Pero no es el columpio. Pero al parecer... No es malo. No, pero como esto, miren. ¿Cómo eso? Ay, no es malo. No, para la niña, amor. La niña de Bebe le está explicando, mira. Es súper simple. Es un columpio de Boy Scouts. Es como el andarivelel, el ancla. Claro. Es como una especie de... ¿Cómo se llama esto? Canopy. Canopy, pero más o menos así. El canopy es sobre una ronda. Lamentablemente, ella retiene poco. Líquido. ¿Y sabe lo que pasa cuando uno retiene poco? Miren. Se con el palo y se saca la... Pero ¿cómo se tira antes de subirse bien al palo? Pero es porque le dijo la niña, pero ella no alcanzó. Bueno, es que se la jude. Hay que afirmarse bien del palo. Hay que afirmarse bien del palo, maquita. Enchufarlo la mitad de la pierna. ¿Cómo que enchufarlo, Javiera? Porque obvio, es una cosa que se pone así y para eso tiene que agarrar. Lógico, eso es lo que no alcanzó a hacer ella y se le quedó... Es el gran andarivelel, pues. Es el Santiago College, ¿eh?